El comandante de policía de Sonzón, Jorge Eduardo Flores Echeverry, da un balance acerca de las acciones policiales adelantadas durante los últimos 15 días en Sonzón y en la región. Entre los sucesos ocurridos en el municipio por parte de la policía Sonzón se habla del robo a una motocicleta. Una motocicleta XTZ Azul, nosotros tuvimos información que fue más arriba de la conocida Virgen, como llegando al sector de las piedras caídas, lo que informa el ciudadano, la víctima, que fue abordado por dos sujetos en una motocicleta NKD Negra. Ya está siendo objeto de investigación por parte de la Sijín, entonces es muy importante extremar las medidas de seguridad y siempre estar pendientes de los alrededores de las personas que nos están siguiendo. O sea, tenemos que sumir analíticos en el entorno para evitar de pronto hechos delictivos. En el barrio Buenos Aires del municipio de Sonzón, la captura por el delito de receptación y recuperación de un celular que estaba evaluado en 500 mil pesos. Asimismo, la recuperación de otro celular en el barrio La Calzada, celulares los cuales estaban reportados por el delito de hurto. Asimismo, también logramos la captura por orden judicial de un ciudadano que se encontraba por el sector de las Incurbalar, al cual le figuraba por el delito de violencia intrafamiliar. Asimismo, en una persecución que se tuvo por parte de la patrulla del cuadrante a la altura de la iglesia del Carmen, fue sorprendido un ciudadano, el cual portaba consigo 45 gramos de clorhidato de cocaína. Se moviliza una motocicleta Suzuki X100, la cual en la huida de la policía se cae de la motocicleta, emprende la huida, pero gracias a la reacción del cuadrante se logra la captura de este ciudadano. Vale la pena recalcar que es un menor de 17 años. Por otro lado, el teniente Flores hace referencia a las acciones desarrolladas en los municipios de Argelia y Nariño. En el municipio de Argelia, las unidades de la vigilancia logran la captura y la recuperación de un celular, el cual había también sido reportado en días anteriores, un celular que estaba evaluado también en 500 mil pesos, demostrando así la efectividad en el municipio de Argelia. En el municipio de Nariño, estuvo circulando por las redes sociales un video en el cual, en una atención a un caso de policía, pues que la patrulla llega a atender una riña en vía pública, un ciudadano llega por la parte de atrás de uno de los informados con un machete y le propina varios impactos. Creería que si no es por el casco que lleva puesto, hubiera lesionado gravemente a este uniformado o le hubiera podido causar hasta la muerte, pues la gente generó un tumulto y querían sacar a este ciudadano de las instalaciones policiales, pero pues gracias al acompañamiento que tuvimos por parte del ejército, logramos capturar y poner en recaudo a esta persona que de manera indiscriminada realizó este acto. El policía se encuentra fuera de peligro, las lesiones fueron superficiales, gracias al chaleco balístico que tenía y al casco, pues no fue de gravedad, pero el tema aquí es la intolerancia por parte de la comunidad en los procedimientos policiales, la comunidad tiene que entender que nosotros estamos para servirles a ellos, nosotros somos muy profesionales, no tenemos que apasionarnos, pues siempre y cuando no se debonieren los derechos, siempre y cuando no haya una autoridad, nosotros tenemos que respetar la función de policía. Las autoridades de policía del distrito recuerdan la importancia de la denuncia ciudadana ante cualquier hecho delictivo, al igual que estar atentos ante la posibilidad de hurtos, especialmente en las zonas comerciales.